Si ve que se está enamorando de algo que no le conviene, pone punto final. Y tres. Es capaz de dominar sus emociones. Si ve que está enamorándose de alguien que no le conviene, o de algo, como dice el que dijo. Bueno, de cierta manera eso es algo inteligente, pero recuerden que las mujeres se sienten más atraídos o atraídas por los hombres que son, de cierta manera, perversos. Y son hombres malos. Sobre todo en este mundo moderno que la masculinidad está siendo tan maltratada, y tan llevada menos, y tan vista como mala. Entonces los únicos hombres, esos hombres que son inteligentes, chicos buenos, de buenas familias, de hombres que quieren lo mejor para las mujeres. Como este adoctrinamiento de Hollywood, de la educación, de todo medio de comunicación. Les ha hecho creer que las mujeres quieren hombres femeninos. Estos hombres no se van a atrever a contradecir a una mujer, ni a decirle lo contrario que ella dice. Ni tampoco darle esa parte masculina que tanto desean esas mujeres, razón por la cual los únicos hombres que van a hacer eso con ella, son estos hombres malos, perversos, de masculinidad tóxica. O sea, estos hombres que son vividores, que se aprovechan de ellas, y eso hará que ellas se sientan atraídas. Por eso ustedes, como usuarios de mi canal, tienen que saber qué es lo que nos atrae a los hombres evolutivamente hablando, y cómo podemos controlarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!